El tema de hoy, sustancias químicas. Vivimos rodeados de cambios. De hecho, hemos experimentado tantos cambios en nuestra vida cotidiana y en la naturaleza que pasan desapercibidos. La ciencia estudia esos cambios, a los que denomina fenómenos. Pero no todos los fenómenos son iguales, ya que algunos apenas si se notan, mientras que otros pueden modificar ampliamente el curso de los acontecimientos. El tema de hoy, fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son los cambios que presentan las sustancias en los que no se modifica la estructura interna y, por lo tanto, el cambio químico son los cambios que presentan las sustancias en los que se modifica la estructura interna. Por ejemplo, al rebanar esta cebolla, a simple vista podemos observar un fenómeno físico, ya que ahora estará en trozos, pero sus propiedades características siguen intactas. Ahora, si la misma cebolla la dejamos olvidada, seguramente sufrirá un cambio químico al comenzar un proceso de descomposición donde su estructura interna ahora sí será modificada. La verdad es que este tema lo venimos aprendiendo desde la primaria, así es que mejor vamos a poner en práctica tus conocimientos. Tendrás tres segundos para decidir si es un fenómeno físico o químico. ¿Estás listo? Recibamos a nuestro primer concursante, la formación del arcoíris. Traída desde la mesa de la cocina, la oxidación en la manzana. ¿Cuál es tu opinión en el crecimiento de una planta? Poner a hervir un huevo crudo. El congelamiento del agua. La rotación de la tierra. La rotación de la tierra. Si tuviste más de 12 errores, te invito a checar los ejemplos que te dejo en la descripción del video. Espero te sea de ayuda este pequeño video. Regálame un buen like y suscríbete. Recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.